Saludos a todos y todas. Bienvenidos nueva vez a una nueva entrega de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por concedernos el gran privilegio de entrar a todos sus hogares para compartir con ustedes este momento tan interesante cargado de contenido. Esto es Pastores con Olor a Ovejas. Estamos de retorno con todos ustedes mis queridos televidentes en este programa tan interesante Pastores con Olor a Ovejas. Estamos hablando hoy en un momento muy especial de todo este documento de la conferencia del Episcopado Dominicano con motivo a la conmemoración del 174 aniversario de nuestra independencia. Pero antes vamos a hablar del término Pastores con Olor a Ovejas. Esta frase que es tan llamativa, tan conocida y que es el nombre de nuestro programa que ha inspirado sobre todo a Monseñor Osorio. Realmente debimos hacerlo antes al lanzar el programa. Ver cómo la gente ha aceptado este nombre, esta expresión del Papa Francisco nos ha inspirado y como que nos ha motivado a nosotros a llamar este programa de esa manera, con esa frase tan bonita del Papa Francisco, pastores con olor a ovejas. Encontramos por ahí mucha gente de nuestros feligreses en la parroquia, gente de pastoral, que tiene esa frase, como que le suena tan bien y que la aflojan así. Y realmente este ha sido el motivo por el que hemos adoptado este nombre de este programa, porque queremos ser eso, queremos ser eso. El Papa se lo pidió a los sacerdotes en una misa crismal en Roma, habló de esto y habló de que los sacerdotes tenían que ser pastores con olor a ovejas. Los sacerdotes, los sacerdotes, los obispos y los diáconos también, tenemos que ser eso. Y vamos a pensar y vamos a reflexionar, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el Papa Francisco con eso de que debemos ser pastores con olor a ovejas? ¿Qué es el significado de este programa? Es la motivación de este programa. En ese sentido, Monseñor, esta expresión, como usted lo dice, la dijo el Papa por primera vez en aquella misa crismal. Y hay que tomar en cuenta que fue la primera celebración de la misa crismal como Papa que él presidió, en la cual, pues, dio a conocer esta expresión que se ha hecho tan popular en toda la Iglesia Universal. Y yo creo que el hecho de que haya sido la primera misa en la que él preside como sumo pontífice es como indicando que su pontificado quiere identificarse precisamente con esta expresión, la de ser pastores con olor a ovejas. Es como la clave que él nos va dando allá de por dónde quería ir desarrollando su pontificado durante el tiempo que Dios le permite estar allí guiando a la Iglesia visiblemente. Y hay que ver también, Padre, que cuando el Santo Padre dice esta frase, una frase que caló también en la sociedad, en la Iglesia, cuando el Santo Padre dice esta frase hay que ver el público que tenía él delante. Normalmente en la basílica hay mucha gente, pero ese día de la misa crismal, como todos ustedes saben, esa basílica está llena sobre todo de sacerdotes. Los sacerdotes propios de la diócesis de Roma, los sacerdotes que están estudiando de distintas naciones, de distintos continentes. Me recuerdo yo los africanos, los sacerdotes también de la China, los sacerdotes de América, los sacerdotes de todas partes de Europa. Y ahí en ese contexto fue que el Santo Padre ha dicho esa frase, sacerdotes con olor a ovejas, y eso se ha quedado ya en toda nuestra feligresía y en toda la Iglesia del Mundial. ¿Y qué quiere decir, primero lo que quiere decir pastores? El pastor es el que guía, es el que cuida, es el que orienta a las ovejas. Entonces, el Evangelio nos dice que Jesucristo es el pastor. El capítulo 10 de San Juan, el Evangelio de San Juan, nos presenta a Jesús como el pastor, como el buen pastor. Entonces, ese pastor puede ser que esté cercano a la oveja o esté alejado de la oveja y que desde el púlpito o desde una cátedra o desde el escritorio de la oficina esté guiando a la oveja, realmente así no es que el Papa quiere. Y tampoco Jesucristo quiere eso. Por eso el Papa subraya que debe de estar cercano a las ovejas. Y cuando yo digo esto, cuando hago esta reflexión, eso va hacia mí, va hacia nosotros. Es como un mensaje que lo decimos para los otros, pero es para nosotros mismos. O sea, que el nombre que hemos adoptado para este programa nos compromete a nosotros, nos compromete. Sobre todo a esa cercanía, ser pastores cercanos, no a dirigir desde lejos, no a dirigir desde un escritorio, en una oficina con aire acondicionado, no a dirigir. Tenemos que ir a la gente, estar cercano a la gente. Eso nos pide el Papa y es por donde nosotros queremos también conducir nuestro ministerio pastoral. Decía una señora que feliz estaba ella, contenta, alegre. ¿Por qué? Porque veía sobre todo en esta Arquidio de Santo Domingo, concretamente, veía como los pastores se desplazaban por los barrios, esas capillas, esas comunidades. Veían como también la parte este, la parte norte de la Arquidiócesis, la parte oeste, todas esas vicarías en el distrito. Entonces, ella se sentía con esa alegría y ese orgullo de ver como los pastores se desplazaban y estaban con la feligresía, con el pueblo, porque así hay que estar ahí en donde realmente los fieles, la comunidad, la gente sencilla puedan ver. Y con frecuencia nuestros obispos van a las comunidades, a esas comunidades sencillas, a esas comunidades humildes, a esas comunidades realmente que van evangelizando, pero necesitan a ver sus pastores ahí cercanos. Yo creo que en ese sentido, para nosotros, es bastante alentador que el nombre de este programa, El Pastores con Olor a Ovejas, se corresponde, digamos que bastante, con el perfil de los pastores que tenemos en nuestra Arquidiócesis, comenzando por nuestro arzobispo arzobispo y sus obispos auxiliares, a quienes le vemos en constante contacto con la gente en las comunidades, visitando las parroquias, conociendo las comunidades que hay, viendo cuáles son las necesidades pastorales que hay allí, escuchando a la gente. Y yo creo que esto es precisamente el deseo del Papa Francisco al momento de pronunciar esta frase, como ya ha dicho Monseñor, tan trascendental, y que ha llegado a todos los lugares en donde está presente la Iglesia. De manera que hay mucho, pienso yo, por donde seguir reflexionando sobre este tema de pastores con olor a ovejas, pero vamos a continuar cuando nosotros regresemos dentro de un momentito. Continúen con nosotros, por favor. Estamos de retorno, caridísimos televidentes, aquí en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y precisamente en esta sección, en este momento, estamos dialogando sobre el significado de esa frase de Pastores con Olor a Ovejas. Y como ha dicho Monseñor Osoria, es una frase del Santo Padre Francisco que ha utilizado en la celebración de la Misa Crismal en la Basílica San Pedro. Como ya Monseñor había dicho en otros de los programas que hemos tratado acá, este programa quiere hacer presente a todos los pastores de nuestra Arquidiócesis y de Santo Domingo. Y ha dejado muy claro Monseñor que no solamente él como pastor, como cabeza, sino sus colaboradores más cercanos, que son también pastores, estarán pasando por nuestro programa periódicamente. Así que los Obispos Auxiliares, Monseñor Jesús Castro, Monseñor Benito Ángeles y Monseñor Faustino Burgos Brisman, continuarán pasando también con nosotros periódicamente para tener ese contacto con todas las ovejas que nos siguen en este programa. Y qué bueno sería también poder pasar a esos vicarios que representan también las distintas pastorales para ver cómo va el trabajo en las pastorales, porque somos pastores todos, ¿verdad Monseñor? Sí, claro. Tenemos el peligro, el riesgo de que nos vean solamente por televisión. Y realmente ese no es el deseo del Papa Francisco. Nos acercamos, queremos ser pastores cercanos y el programa quiere eso. que estemos en su casa, pero que no nos quedemos, que nos vean por televisión nada más. Por eso el desafío nuestro es que nosotros estemos en las distintas comunidades, que vayamos a las distintas actividades de nuestras parroquias, que visitemos nuestros barrios, que estemos en comunión con nuestra gente, muy cercanos a ellos y muy cercanos a su realidad, que es sobre todo lo más importante, conocer su realidad. Nada de estar de que distante, lejos, allá muy protocolar, sino cercanos y unidos. Es un solo pueblo, es un solo rebaño. Y qué bueno que el Señor nos ha concedido ya este nombre. Recuerdo yo que cuando estábamos buscando el nombre para el programa, oye, a mí me llegaron muchos nombres. Pero cuando escuché pastores con olor a ovejas, a mí me encantó. Por la sencilla razón que un conjunto de sacerdotes, obispos, que Dios mediante, pastores que pasan por aquí, pero no cualquier clase de pastor, porque hay pastores y pastores. Es importante hablar de esos pastores cercanos, esos pastores que trabajan, esos pastores que se meten a trabajar sobre todo a los barrios. Y no solamente a los barrios, sino a todos los lugares, que pueden estar en cualquier lugar. No son exclusivos de un solo lugar, sino que están en distintas comunidades. No importa donde estén, que ayudan, colaboran unas con otras, y que están en su parroquia, y que están en Herrera. Bueno, Padre. Decíamos, Señor, en ese sentido, en el primer segmento del programa de hoy, que este nombre es tan sugerente para nosotros mismos, en primera persona, los sacerdotes. Y yo creo que esta parte deberíamos nosotros, los pastores, seguir profundizándola, porque nos dicen mucho. Yo pienso, por ejemplo, en la parte del tiempo y que estamos disponibles para nuestras ovejas. El ideal es estar a tiempo completo siempre para recibir a nuestras ovejas, escuchar a alguien cuando quiera comunicarnos algo, ir a ver a algún enfermo, no importa la hora en la que vengan a buscarnos con urgencia, si es al hospital, si es a su casa. Es esa disponibilidad completamente del pastor que da la vida por sus ovejas, también en este sentido del tiempo. Que aunque saca su tiempo, claro, como humano que es para descansar y para preparar sus actividades en la parroquia, y sus homilías, sus mensajes, sus orientaciones, también está dispuesto, no importa el momento en el que una de sus ovejas le toque las puertas para responder a una necesidad pastoral. Es importante, sobre todo cuando el pastor está asequible, porque vienen siempre situaciones. Recuerdo yo que cuando esas personas están siempre buscando al sacerdote para ver a un enfermo, sobre todo cuando hay que darle la unción, la unción de los enfermos a cualquier fiel de la iglesia, y que es bueno cuando un fiel va y encuentra precisamente al sacerdote en la iglesia, en la parroquia. No siempre es así, por eso lo digo. Por eso hay que pedir que el Señor conceda muchos y santos pastores para la iglesia, para que podamos también poder cumplir con nuestra misión y estemos mucho más cercanos, porque mientras más somos, más cercanos podemos estar. Justamente el Papa llama, pide que oren por los pastores, para que en ello nazca y crezca esa actitud de que es una gracia. El ser pastor es una gracia, y el ser pastor según el corazón de Dios, según el gran pastor Jesús, eso es una gracia que hay que pedirla. Por eso, a todos ustedes, los que siguen este programa, a todos los miembros de la iglesia, el Papa le pide que oren por sus pastores, que oren para que sean pastores según el corazón de Dios, y que sean pastores cercanos, pastores con olor a ovejas. Y es importante no confundir, porque muchas veces el término pastor, en algunas culturas, se tiende a confundir. Por eso el sacerdote es pastor, el obispo es pastor, el Papa es pastor, e incluso le llama siervos de los siervos de Dios, ese pastor, el pastor supremo. Por eso nosotros somos pastores, que algunas personas lo consideran el término simplemente para una denominación o una religión diferente, no, 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 pastores. Somos pastores a imagen, como ha dicho Monseñor Osoria, a imagen de Jesucristo, que es el pastor realmente por excelencia. Nosotros somos pastores, y cuando utilizamos el término pastor, nos sentimos alegres en el sentido, identificados, porque hay un rebaño, hay un pueblo. Y en Estados Unidos, en otras culturas, llaman tantos padres como pastores, y el pastor está, está en la iglesia, está en la parroquia el pastor. O sea que a veces se tiende a confundir, ¿verdad que sí, padre? Entre uno y otro. Recuerdo una vez que me preguntaba a alguien, pero padre, ¿y por qué escucho lo de padre y pastor que le dicen a ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre el padre y el pastor? Me preguntaba. Y le decía, bueno, la única diferencia que yo veo es que todos los sacerdotes somos pastores, aunque no todos los pastores son sacerdotes. Y esto suele ocurrir, lo que decía, puede que aparezca alguno que se hace llamar pastor, pero no en el sentido verdadero de esta palabra, que es el hombre consagrado, que está al frente de una comunidad de ovejas, que las guías, y que como decíamos el Señor, como el buen pastor que es Cristo, está dispuesto hasta a dar su vida por sus ovejas, si fuese necesario. Quiere decir que el pastor no se busca a sí mismo, no busca un interés personal. El pastor busca el bien de las ovejas, está para servicio a las ovejas y no para servirse. Tenemos que distinguir lo que son, como nos plantea la Biblia, los malos pastores de Israel, que eran los que se servían de las ovejas, que las cuidaban para servirse de ellas. Pero el pastor, según Cristo, es para servir incondicionalmente a las ovejas. Nada de buscar bienes personales, nada de buscarse a sí mismo, sino servir a las ovejas. Y en ese tenor, Monseñor, la tarea de pastor, como bien nos recuerda, el mismo texto bíblico de San Juan, en el capítulo 10, es no limitarse solamente a cuidar y pastorear las ovejas que están dentro del redil, las que están ya, que van a misa y que están en las comunidades integradas, porque así fuera muy fácil el trabajo, ¿verdad? sino que también las ovejas que están fuera del redil, a esas nos corresponde ir a buscarlas. Y como el buen pastor, aun cuando están heridas y muy lejanas, nos toca traerlas, aunque sea cargadas sobre nuestros hombros, curarlas y reintegrarlas de nuevo a la comunidad, porque nos pertenecen. El Santo Padre también habla de ahí, de una iglesia en salida. Así como el Santo Padre Francisco ha hablado sobre los pastores con olor a ovejas, también ha dicho que nuestra iglesia, precisamente en este momento, el siglo XXI, tiene que ser una iglesia en salida, una iglesia que va en busca de esas ovejas perdidas, ovejas extraviadas. Y también ahora, en la sociedad moderna, hay muchas voces. Por eso es muy difícil muchas veces identificar la voz de los pastores, porque con tantas voces, y es preciso, los pastores que están al frente de la parroquia, al frente de las dioses, al frente de la iglesia, o entonces ir, salir a buscar esas ovejas. Y qué bueno también ahora que hay tantos movimientos, tantos grupos, tanto carisma, para poder integrar esas ovejas en las comunidades. Eso ayuda inmensamente. O sea, una iglesia en salida. Bien, pues, Monseñor Padre Kennedy, amigos televidentes, yo creo que las grandes líneas generales sobre las cuales va a desarrollarse, o continuará desarrollándose en nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas, han sido definidas y presentadas hoy. Sí, para nosotros es importante saber también los comentarios, las apreciaciones de ustedes sobre nuestro programa, el parecer de cada uno. Y para eso pueden comunicarse con nosotros escribiendo al correo electrónico pastoresolorovejas.gmail.com y los que no tengan la oportunidad por su trabajo, por el momento en el que están ocupados de vernos en vivo, pueden seguir nuestros programas a través de las redes electrónicas, Facebook, Instagram y Twitter, arroba Arquidiócesi.de. Les invitamos a continuar con nosotros en sintonía, porque en breve regresamos con ustedes. Estamos de retorno con todos ustedes, apreciados televidentes, y continuamos hablando de los valores, esos valores que nuestros obispos nos han pedido ahora en este tiempo de comunicarlo, transmitirlo. ¿Y por qué? Porque muchas veces en la sociedad dominicana nos quejamos de que la familia en los hogares está en falta de valores de principio, o hay muchos antivalores. Y qué bueno que nuestros obispos nos han recalcado, nos han dicho que es necesario retornar a veros los valores. Ya hemos visto el valor de la convivencia fraterna, hemos visto el valor del bienestar, y un conjunto de valores. Ahora vamos a ver el valor del equilibrio ecológico. Ciertamente, este es uno de los temas que nuestros obispos han retomado como una urgencia a tomar en cuenta, a asumirlo. Es el valor para nosotros del equilibrio ecológico, o como le hemos llamado, del cuidado del medio ambiente. Interesante que los obispos aquí parten, no solamente de la doctrina de la iglesia, sino de la constitución de nuestro país, de la constitución de la República Dominicana. Y en el proemio de nuestra constitución, este valor del medio ambiente, del equilibrio del medio ambiente, viene tomado muy en cuenta recordando que todos y todas tenemos derecho a disfrutar tanto personal como colectivamente de un medio ambiente para nosotros sano, equilibrado. Y de allí no solamente señalan nuestros obispos este derecho que todos y todas tenemos, sino al mismo tiempo el deber de contribuir, de cuidar, de salvaguardar este equilibrio de nuestro medio ambiente, de nuestra ecología nacional. Y yo sé que en muchos momentos, tanto ustedes como yo, han sentido quizás la urgencia, la gran preocupación de ver cómo nuestro entorno, quizás de manera discriminada, se tira basura de manera desordenada, se hace un mal uso de los árboles que tenemos en nuestro entorno, hasta cierto momento que tenemos la preocupación de que nos corten los árboles sin permiso alguno y de manera discriminada. ¿Y qué decir lo que ocurre en aquellos lugares lejanos de nuestro país, en las montañas, en donde todavía tenemos un escenario de tala indiscriminada de árboles, ya sea por empresas que se lucran de ello o por personas que quizás por la falta de conciencia o formación y no viendo, digamos así, lo que en el futuro podría provocar como mal esto para todos, siguen de manera indiscriminada, pues, acabando con nuestros árboles. Y qué decir los que sacan grandes beneficios, como recuerdan nuestros obispos, de la industria, por ejemplo, del carbón vegetal, otros que contaminan nuestros ríos, con las industrias que echan sus desechos sólidos, allí contaminan nuestras aguas. En fin, tenemos por delante esta gran preocupación sobre la cual nos sensibilizan nuestros obispos y que todos nosotros podemos hacernos conscientes de ello y contribuir para alegar a nuestras futuras generaciones, también de un país en el que haya un medio ambiente equilibrado, como nos lo recuerdan nuestros obispos. En la base de este equilibrio ecológico que encontramos como fundamento en la Constitución, pero hay algo más. Yo quisiera que reflexionemos sobre lo que es la creación del universo. La revelación, la palabra de Dios nos indica que toda la creación, primero es algo hecho por Dios, es Dios que nos ha regalado toda la creación, todo lo que hay en el mundo, y que el ser humano es administrador. Y el problema, el desequilibrio ecológico viene por ahí, porque no usamos equilibradamente de eso que Dios nos ha dado, porque no administramos y nos creemos dueños y señores de la creación. Entonces, por ahí viene el desequilibrio ecológico. Queremos entonces que este elemento, que se conciba la creación como un patrimonio común, como el mismo Papa nos ha enseñado, que la creación entera es la casa común, y que el ser humano es administrador, nada más, administrador. Y por tanto, la responsabilidad de ese administrador va a caer sobre la humanidad entera, los que estamos ahora y los que vendrán después. Hay una responsabilidad muy grande sobre nosotros, para que usemos equilibradamente de la creación. Es que si falta la naturaleza, sobre todo en el equilibrio, si faltan los árboles, si se destruyen las montañas, pero al mismo tiempo después va a faltar el agua, esos líquidos tan apreciados. Y qué bueno también cuando, por ejemplo, las personas se desplazan de una provincia a otra y que ven toda esa naturaleza, todos esos árboles verdes, esos ríos, esos canales. Y qué bueno es cuando contamos con una naturaleza. Todo lo contrario, que muchas veces cuando, por un lado o por otro lado, una minera contamina todo un río y que se va infectando, mata el equilibrio, mata los pececitos, mueren. Entonces, ahí se daña todo. Por eso este valor tiene gran relevancia de cuidar. Hay que cuidar, como dice Monseñor, cuidar porque es la casa común, cuidar porque todos nos beneficiamos cuando tenemos una naturaleza, una naturaleza hermosa, una naturaleza bella, lo verde. Mira que cuando hay un tiempo de seca, qué difícil se ve. Pero cuando esa naturaleza está, está lloviendo, la lluvia, los ríos, los árboles, los pajaritos del bosque, así mismo también el cantar de los cantares, definen la belleza de la naturaleza. En ese sentido, yo creo que el equilibrio ecológico, el cual los obispos toman muy en cuenta en esta carta, va unido también a otros valores que de la mano, diríamos nosotros, son los que nos garantizan ese cierto equilibrio. Por ejemplo, no podemos nosotros hablar de un equilibrio ecológico responsable como debe ser si no pensamos en el progreso, por ejemplo, de nuestra sociedad humana. Hablar quizás de progreso en nuestro país sin pensar como base en este primer valor que hemos mencionado, pues sería como hablar de teorías solamente sin nada concreto que nos permita sustentar a nosotros este otro valor. Claro que sí, porque si hay un buen equilibrio ecológico, eso le concede a la humanidad, a la comunidad, a la persona, un desarrollo, un progreso. Que este progreso debe ser un fin en sí mismo, porque todo el mundo debe esforzarse por avanzar. El que no avanza, retrocede. Y qué bueno cuando se da ese desarrollo, que es el desarrollo en toda la persona, integrar. Y ese desarrollo lo podemos ver sobre todo cuando de una manera u otra los obispos nos dicen, a ver, desarrollo en el fundamento del crecimiento humano, dicen los obispos ustedes. La redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la coerción social, la sostenibilidad ambiental también. Y todo esto, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad ecológica. Y en todo esto, los obispos ven el progreso y el desarrollo. Porque no debe ser tampoco un desarrollo meramente económico. Hay personas que uno habla de progreso y desarrollo, hay que tiene mucho dinero. No, sino también un desarrollo integral de la persona. El verdadero desarrollo, dicen los obispos, no se reduce al simple crecimiento económico. No puede limitarse a la multiplicación de los bienes y servicios. Todo esto a lo que se oposee, pues para que sea auténtico debe ser integral, debe contribuir a la plenitud del ser humano, del hombre. Cuando uno va conociendo, va aprendiendo, se está desarrollando, ¿verdad que sí? Por supuesto que sí. Cuando uno en la familia hay unidad, se está desarrollando, pues entonces en todo ese sentido, dice nuestro obispos, que debe ser el desarrollo y el progreso. Aquí hay un elemento que debemos también tomar en cuenta, cuando se habla de progreso, de crecimiento económico, por ejemplo, no puede ser solamente crecimiento económico. Debe de haber un crecimiento humano y un crecimiento en las condiciones de vida. Ustedes conocen que nosotros, por ejemplo, cuando queremos hacer algo, algún proyecto de beneficio a la comunidad, nosotros solicitamos ayuda. ¿Qué está sucediendo? Que esa ayuda normalmente nos la niegan. Nos la niegan porque hay un crecimiento económico aquí. Por allá dicen, las agencias extranjeras dicen, no, pero esa gente está muy bien porque tienen un crecimiento económico grandísimo. Es el problema de tener un crecimiento económico a nivel de unos números, a nivel de un sistema, de una estadística, y cuando vamos a los barrios, y cuando vamos, no se ve ese crecimiento económico. Entonces, aquí tenemos un problema serio. Yo no sé si decir, tenemos dos repúblicas, tenemos dos realidades que no cuadran. No podemos. Hablar de crecimiento económico, por un lado, que el país va creciendo, y por otro lado, tenemos un desequilibrio y gente que no tiene lo que necesita para vivir como persona. ¿No será, Monseñor, que fácilmente hay un crecimiento para un grupito y después la Comunidad Bajo queda en la misma situación, en la misma pobreza? Evidentemente. Es ciertamente lo que han denunciado nuestros obispos con el problema de que se habla teóricamente de un crecimiento económico, sostenido, pero que en la redistribución y en la parte de la justicia social y la equidad no se refleja. Y esa es la realidad que vivimos nosotros en nuestras comunidades. Vamos a continuar con nuestro programa viendo estos valores que nuestros obispos nos invitan a reflexionar en su mensaje del 27 de febrero. Continúen con nosotros que en breve regresamos. Seguimos analizando y dialogando sobre estos importantes valores que nos ofrece el documento, este mensaje de los obispos dominicanos, a toda la comunidad dominicana y a todo nacional e internacionalmente. Por eso ya hemos visto tantos valores que son verdaderamente pilares, valores que nos ayudan a ser mejor personas, valores que ayudan a tener familias unidas, integradas, a tener una sociedad más justa. Y ahora vamos a hablar del valor de la paz. El valor de la paz es algo deseado de toda persona. Todos estamos en búsqueda de la paz. La paz en la familia, la paz en el país, la paz en el mundo. Siempre escuchamos esta oración en nuestras celebraciones, por la paz del mundo. Siempre aparece esa intención. Porque la paz es algo que todos queremos. Todos queremos la paz interior y la paz exterior. Queremos vivir en paz. Diríamos que la lucha de todo ser humano, los movimientos de todo ser humano es en busca de la paz. Ahora, hay muchos elementos que obstruyen la paz. Hay muchas condiciones y dificultades que no dejan que el ser humano viva en paz. El Papa Francisco nos orientó al comienzo del año, el día primero de enero, habló sobre la paz en el mundo. Siempre, la jornada mundial de la paz. Y él habló de tanta gente que está buscando la paz. Y habló de tantos millones, tantos millones, 250 millones de personas que andan itinerantes por el mundo, que buscando mejor vida, pero que tienen el problema de su realidad migratoria. Y el Papa fue muy tajante en esto. Ellos buscan la paz también. ellos buscan la paz. Los inmigrantes que hay en todo el mundo están en busca de paz porque no tienen las condiciones de vida necesarias en su país, entonces salen a buscar la paz. Como el campesino que no tiene las condiciones de vida porque no tiene tierra o porque los frutos que cosecha no lo puede sacar al pueblo y entonces deja de producir, deja de sembrar porque no tiene condiciones para sus frutos y se va, se va del campo al pueblo buscando la paz. y entonces prefiere estar en un barrio, prefiere estar en cualquier situación de pobreza en un barrio porque tal vez así está mejor. Entonces, las inmigraciones sean internas o externas quieren eso, es eso que buscan, están buscando la paz. ese mismo deseo de paz Monseñor y Padre Kennedy lo experimentamos nosotros como pastores cuando nos toca acompañar a tanta gente de nuestras comunidades básicamente de nuestros barrios que expresan el deseo de vivir en paz pero ya decía Monseñor que hay tantas cosas que obstruyen que obstaculizan el cumplimiento de este ideal por ejemplo cuando hablamos nosotros de la inseguridad ciudadana que vivimos actualmente en nuestro país es uno de los grandes obstáculos para que la gente pueda vivir realmente en la paz o cuando miramos al interno de nuestros hogares tantas situaciones y casos de violencia doméstica de violencia a la mujer de violencia a los hijos en fin todo este mundo de realidades que obstaculiza realmente que nosotros podamos ver hecho realidad este ideal de vivir en la paz que los dominicanos queremos y es que viendo como los obispos ustedes monseñor hablan de ese ambiente perturbado cuando no hay paz cuando hay inseguridad que bueno sería si se trabaja cada vez más por la seguridad del gobierno de la estabilidad de la comunidad que bueno sería también cuando los hogares esos valores en la familia para que haya paz en los hogares que bueno también cuando uno mismo en su interior tiene paz porque hay a veces que las personas tan turbulenta inquieta personas muchas veces que les falta la paz y hablando de paz la paz la da Cristo ojalá que podamos realmente buscar al Señor cada vez más participar de la de los oficios en las parroquias acércate a tu parroquia si no tiene paz en el corazón como muchos hombres muchas veces que cometen el pecado del feminicidio porque hace muchas veces no tienen paz en el interior ojalá que se puedan acercar si tú ves que está perturbada una mente ve donde los pastores ve donde los sacerdotes los padres a la parroquia pídele que te atiendan dialoga con ellos una dirección espiritual nosotros siempre estamos disponibles para todas las personas que vienen a hablar con uno y sobre todo pero nunca se puede cometer ese pecado de el feminicidio ni ninguna ni acabar con ninguna vida humana la vida humana es sagrada la vida humana tiene una dignidad que la ha dado mismo Dios por eso sea gente de paz construye paz en tu hogar en tu familia en tu comunidad en esa misma dirección padre el valor de la de la paz nos pone en el camino en la dirección también para aspirar a un ideal de un valor de la unidad nacional yo no sé si en estos momentos tan turbulentos que vive nuestro país y con los sectores de la vida nacional tan fragmentados tan divididos podríamos nosotros hablar hoy de un ideal en base a un valor de la unidad nacional monseñor la unidad nacional nos daría mucha paz si hubiera una unidad nacional nos daría mucha paz ya monseñor dio en el toque así mismo como hay tantos problemas que obstaculizan la paz esa unidad nacional está obstaculizada en primer lugar por muchos intereses individuales preferimos los intereses individuales a los del país a los de la nación buscamos beneficios particulares y beneficios de grupos llámese partidos o llámese sindicatos beneficios de grupos antes que el bien de la nación por eso la unidad nacional resulta difícil hoy día por esa misma razón porque el individualismo el buscar intereses particulares de grupos de partidos obstaculiza definitivamente la unidad del pueblo la unidad nacional esa mala administración también monseñor cuando hay una mala administración en las instituciones realmente ahí se termina la paz porque no hay esa unidad y lo que tiene que ser para todo para la comunidad para el pueblo para el país que lo disfruten un grupito entonces ya ahí se pierde un poco pero a pesar de todo eso hay unos hay unos signos unos símbolos que nos unen a nosotros el signo la bandera también tenemos el escudo también tenemos el himno nacional y que gracias a Dios que esos símbolos y signos unen el pueblo dominicano porque siempre hay una esperanza y que bueno que todos trabajemos por la unidad y la integración del país y de toda la comunidad dominicana lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa tan interesantes los temas pero el tiempo se nos terminó por eso vamos a pedirle a monseñor que nos dé su bendición pero antes recordarles antes recordar que tenemos que recordar tenemos que recordar a todos los amigos que nos siguen que pueden vernos también en nuestra página web en www.arquidiocesis.org allí pueden encontrar el link para ver nuestro programa online y así pues poder disfrutar todo nuestro contenido queremos recordar también monseñor y padre Kennedy que esta semana hemos tenido acontecimientos muy importantes en nuestro país recordar que hemos celebrado este día 8 que ha pasado apenas el día internacional de la mujer y hemos tenido también a nivel de la pastoral de la arquidiocesis importantes actividades hemos tenido esas 24 horas de oración esperando que esa oración en el santísimo esa oración de las comunidades puedan traer paz armonía y unidad a nuestra nación es importante también padre pedirle cuando el monseñor ahora haga esa bendición que esa bendición vaya a todos los hogares a las familias para que haya paz y para que traiga mucha bendición a nuestra nación dominicana y a todas partes del mundo pues monseñor entonces nos despide con su bendición invitamos a todos a todos los seguidores de este programa a seguir en esta actitud de vivir la cuaresma de vivir la conversión que es el espíritu de la cuaresma y que así nos preparemos para celebrar la victoria de la pascua el señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén hasta la próxima ocasión de la próxima ocasión de la próxima ocasión Gracias por ver el video.